Soy Mauro Salazar y sin ser un deportista de élite decidí enfrentar cinco de las pruebas de ultraresistencia más exigentes del planeta. Mi cuarto reto me llevará al límite en las alturas, enfrentando un desafío que ningún ser humano ha logrado. Junto a Toyota y como parte de mi preparación he decidido buscar a los maestros de la tenacidad, colombianos hechos a pulso, que nos enseñarán cómo convertirse en esa persona que no se rinde. Acompáñenme. Hay dos tipos de desafíos en la vida. Por un lado están los que tenemos la fortuna de elegir, estudiar para ser un profesional, trabajar muy duro para crear su propio negocio. Y por otro lado están los desafíos que la vida nos impone, sin siquiera preguntarnos. Tener una enfermedad congénita, nacer en un entorno de violencia o de pobreza o un accidente, por ejemplo. Dos décadas de lucha, perdiendo un round tras otro sin saber a qué se estaba enfrentando. Eso fue lo que debió a nuestro maestro, quien solo hasta sus 21 años logró tener un diagnóstico preciso de cuál era la condición que estaba padeciendo. Una parálisis cerebral, debido a la hipoxia, a la falta de oxígeno durante su nacimiento, que hizo que sus piernas dejaran de ser funcionales. La negación fue su primera reacción, pues la rudeza de su padre como mentor había creado en él un carácter sólido durante toda su infancia. Pero este acompañamiento me duró mucho, porque su padre murió cuando él apenas tenía 12 años. A partir de ese momento y sin ser su madre biológica, doña Miriam se puso al frente del hogar y siguieron juntos adelante. El sueño de poder hacer sentir orgullosa a su madre y de honrar las enseñanzas de su padre lo llevaron a tomar la decisión más difícil de su vida. Dejar a su madre sola en Villavicencio y con 200 mil pesos en el bolsillo, viajar a Cali a buscar ser el protagonista de su propia historia. Encontró el deporte paralímpico su verdadero camino, y después de 13 años tiene un récord impresionante. Primero fue campeón panamericano y luego campeón del mundo. Trajo para Colombia dos medallas, una de oro y una de plata en los Juegos Paralímpicos, demostrándonos que un diagnóstico no es necesariamente una condena, sino más bien un punto de partida. Les presento a Mauricio Valencia. Yo soy Mauricio Andrés Valencia, nacido en Villavicencio Meta en 1987. Muy bien, Mauricio. Vamos a arrancar esto por el final. Ok. Acabas de regresar de Tokio. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las medallas más importantes para vos? Caramba, importante. Este, mi primer medalla paralímpica en Río, el bronce que logramos en Río en lanzamiento de bala. En Lyon 2013, en el mundial, ya me vi con una primera medalla de bronce. Y de ahí en adelante no nos bajamos del podium hasta llegar a Río. Incluso en el 2015 tuvimos mundial en Qatar. Y hice los tres implementos. Hice jabalina, bala y disco. Y en las tres pruebas me subí al podium. Hice un bronce y dos platas. Y sí, fue muy grato el encontrarme en esta paralimpiada en Río. En un lanzamiento donde la gente empieza a gritar el nombre de mi hijo precisamente. Y empiezan a gritar ese máximo, máximo. Donde, pues, encuentro esa inspiración adicional que me permite entrar tercero en esa prueba. Y ya como quitar ese bloqueo de que, uy, yo no sé ganar medallas en Juegos Paralímpicos. Una que me costó mucho, la plata que logramos en Tokio. Que la logramos en el último lanzamiento. Donde verdaderamente pude saber y entender lo que es el pensamiento sólido. Mauro, cuando hablas del pensamiento sólido. ¿Cuándo crees que fue el momento donde se empezó a construir ese pensamiento sólido? Uno de los grandes momentos en los que digo sólido fue en ese primer torneo. Yo ya llevaba seis meses entrenando en Cali. Imagínate que yo en el primer año gané 11 kilos en masa muscular. Porque no me sacaba nadie de ese gimnasio. Yo no quería llegar a la primera competencia a ganar un bronce ni una plata. Y no estoy diciendo que sea malo. Pero yo quería llegar a destacar. Yo no quería sentir que erraba. O sea, por eso me reventé como me reventé en ese gimnasio. Y cuando llego a la prueba y todo el mundo, uy, bronce en el directo. Llegó pesando tanto y miralo como está. Y alguien, bueno, ¿y cómo te sentís? Y sólido. Y de ahí, pues mirá que no era tanto como el eslogan que soy, como ese grito de guerra que soy. Y compito en este certamen y me traigo tres medallas de oro para el Valle del Cauca. Y entonces ya se empezó a hablar del sólido. Y la gente empezó a llamarme el sólido. Y de ahí lo adopto totalmente. Y cada torneo se encontraba que Mauricio Récord Nacional, que Mauricio Triple Récord Nacional, que Mauricio Récord de las Américas. Y cada vez que me preguntaban, ¿y cómo te sentís? Yo, pues me sentía más sólido. Y hoy por hoy, como anécdota en Tokio, fue que lo pude terminar de palpar. De que tienes que creer en eso que entrenas allí. No tienes que llegar allá a buscar un milagro. Dios ya te permitió entrenar todo lo que... Entonces allá no es de llegar a buscar milagros y a pedir, ayúdame, porque ya te lo permitió entrenar muy duro. Cuando tú entrenas muy duro, la competencia se hace fácil. Y aunque la competencia no se vea en ese instante tan fácil, incluso tienes un lanzamiento más. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar tú a las personas que están viviendo momentos difíciles? Porque no todas las personas que los vivimos los superamos, ¿cierto? Vos eres un ejemplo de cómo seguir adelante. ¿Qué consejo le darías a la gente? Yo, pues, soy de la generación que fue criada con Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco y todos esos animes. Que en última se partían de un principio básico que era, trabaja duro por esos sueños. Yo, y sé que muchos de mi generación, o sea, 87 para acá, vieron cuántas pelas le dieron a Pegaso, a Cella. Pero pelas, le repartía la armadura, quedaba así, todo vuelto, nada. Pero él siempre quería pelear por la justicia. Entonces, si en una historia como esta de muñequitos le enseñaron a uno a que siempre hay que levantarse y hay que trabajar por cada, por esos objetivos. Y así ya no tengas armadura y estés troteado, si te levantas podés ganar. ¿Qué significa tenacidad para Mauro? Pues, bueno, la tenacidad. Ser tenad es no rendirse. Es querer enseñar con el ejemplo. Como me lo enseñaron a mí. Mi papá no fue el gran mentor, pero me enseñó mucho con el ejemplo. Digo no fue el gran mentor porque no era alguien que te enseñara las cosas suaves, así como le enseñan a uno a los niños ahora. Sino que él era así como tosquito para enseñar. Alguna vez me metió a un arco. Usted le sirven en esos brazos, va a tapar. Y yo me meto en ese arco y me patea el balón de tal manera que el balón me da directo en la cara. O sea, yo sin reacción, el balón me da en la cara, cosa que te queda la cara ardiendo y quedas llorando. Y me gritó, no te podés salir. Y yo seguí tapando. Y me tiré otro balón y me tiré por ese balón y lo cogí. Y me dijo, eso es la vida. Uy, mi papá. Me dijo, eso es la vida. No te puedes quedar llorando ni diciendo, no tengo esto. Yo te sugerí que esto lo hiciéramos en un gimnasio. Porque entonces realmente yo siento que he construido esto. Trabajo, diario, duro. Pero canciones con dolor. Pero no te puedes quedar diciendo, no tengo esto. Y eso es lo que me gusta darle a la gente. Un pensamiento de sí puedo. Mi papá me lo enseñó con un balonazo. Gracias, viejo, por el balonazo. Espero a mucha gente leer un balonazo. Y que quiera tapar el otro como sea. Y se sienta sólido. Y se sienta que todos los días crecen. Trabajando, trabajando bien. Qué grande puede haber tenido un papá como el viejo. Un pensamiento sólido que logra transformar un balonazo en una plataforma para construir su propio destino. ¿A cuántos nos han etiquetado? No naciste para esto. Esto no es lo tuyo. Opiniones externas que nos alejan de liberar todo nuestro potencial. Gracias, Mauro, por mostrarme que un diagnóstico o una etiqueta no son una condena, sino un punto de partida. ¡Gracias!